Bueno, me dice la producción que ya está en línea. Bueno, el gran gusto de saludar al doctor Osvaldo Bazano, presidente de ADUC, con quien tenemos varias cuestiones. Perdón, perdón, mi garganta anda medio mal. Varias cuestiones para dialogar. Doctor Bazano Jorge Chamorro, ¿cómo anda? Hola doctor Bazano, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo anda? Sí, sí, perfecto, perfecto, lo escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, te decía buenos días, buenos días a toda la audiencia y gracias por llamar. Un gustazo, un gustazo doctor, un gustazo. Veo que está en movimiento, está con manos libres en algún lado porque hay un eco ahí, pero... No, 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 estamos quietos, estamos quietos acá. Está perfecto. Bueno, este, vamos al grano porque lo importante es escucharlo a usted que... Bueno, largó el tema del IVA, largó el tema del IVA y queríamos saber qué están recogiendo desde ADUC, la Asociación de Usuarios y Consumidores, que es tan importante, tan prestigiosa, qué están recogiendo ustedes de la gente, las dudas, ¿cómo lo ve a esto, doctor, hasta ahora? Bueno, a ver, como primera medida, porque después quería hacer una referencia a lo que estaba recién, escuché que decía. Pero como primera medida, el tema, la medida, sí, sacar la ganancia, el puesto a la ganancia, y demás, han sido muy acertadas. Los préstamos también que van a abaratar, los préstamos consumo, que en este momento ronda entre 200 y 400% de los intereses en las famosas fintecho, o los préstamos no financieras. Pero en el tema del IVA tenemos, pura y exclusivamente, otro ataque a los consumidores, es decir, lo podríamos llamar otro golpe de mercado, porque han incrementado entre un 10 y un 10% cuando veníamos teniendo una semana bastante tranquila. Septiembre comenzó tranquilo. Pero esta devolución, que no tiene nada que ver, ni afecta a los comerciantes en lo más mínimo, ni a las grandes empresas, ni a las grandes superficies, no muestra claramente la avaricia y la maldad que tienen, que lo primero que hicieron el lunes fue incrementar entre un 10 y un 20% algunos productos por lo que yo le diría al consumidor hoy que no compre en hipermercados, no compre solo en almacenes o en negocios de cercanía, porque los hipermercados han comenzado a dar sin sentido, no tiene ningún sentido la remarcación, no hay razón para remarcar ningún producto. Pero es delictual esto, esto es delictual, es canallisco. Exacto, pero tendrían que, hay varios que ya están con, según me he enterado, para ser sancionados severamente algunos grupos, y vamos a blanquearlo, Día, Coto, en algunas otras sucursales, lo primero que han hecho el lunes fue remarcar cuando no existe absolutamente ninguna razón, pero claro, como están muy de acuerdo a lo que usted señaló al principio, comenzaron con este ataque al consumidor, no es el gobierno, y permítaseme explicarle algo a la audiencia, qué es lo que está ocurriendo en lo que va del siglo XXI. A través de lo que hemos recibido de corporaciones globales, y esta mal llamada globalización, ha significado... Doctor, doctor, perdón, Dosvaldo. ¿Se mueve un poquito? Perdón, a ver si se mueve un poquito, porque se está entrecortando y lo queremos escuchar con mucha claridad, se entrecorta la llamada. ¿Ahora me escuchan? Ahora mejoró, ahora sí, a ver, estaba diciendo esta globalización y se cortó. En la globalización de fin... significó exclusivamente una concentración, y que lo primero que buscaron fue las joyas del... A ver, doctor, doctor, se puede mover... A ver, a ver, otro poco... A ver si nos... Lo perdemos, lo perdemos. A ver si se puede mover un poco en un lugar un poco mejor. A ver, a ver ahora, ¿se está cambiando? A ver ahí, doctor... Se cortó. Bueno, vamos a ver qué análisis nos hacía de... Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de lo que acaba de contar el doctor Bazano? ¿Se dan cuenta? Pero no solo es delitual, pero sino que es canallesco, porque no tiene ninguna incidencia en ellos, la devolución del IVA no la pone en ellos, la pone el Estado. Un billón de pesos va a sacrificar el Estado para mejorar el ingreso indirectamente en el bolsillo del pueblo trabajador. Y estos señores aprovechan eso y suben los precios 15, 20%. ¿Qué es lo que le van a devolver a la gente? Pero es repugnante realmente. Usted imagínese qué límite se puede pedir, qué proyecto de país podés hacer con esta gente, con gente que hace esto. ¿Qué política de mejoría de la calidad de vida en la redistribución del ingreso con miras a un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo, que sirva para todo, para que los empresarios, como corresponde, ganen muchísima plata, pero que los trabajadores tengan salario digno si hay comportamientos como esto? Es increíble. Y después nos preguntamos, tengo discusiones después con gente amiga, que me dicen, pero yo voto político, no voto a los empresarios. Está claro, pero tené en cuenta cómo juegan también. Porque si hay políticos que quieren hacer las cosas como corresponde para todo, no para unos pocos, después empieza el loafer, te meten en cana por chorro, te califican en los medios como Puh, como esto, como lo otro. Tenélo en cuenta. Los actores económicos juegan muy fuerte en la política también. No es que el político es el que puede decidir todo. Puede decidirlo con el apoyo del pueblo, pero con mucho coraje, porque te van a volver locos. ¿Lo recuperamos? Doctor Bazano, ¿está en línea de nuevo? Acá estamos, acá estamos. Bueno, esta es una de las razones principales de estos grupos económicos. Se han quedado con los sistemas de comunicaciones. A ver, entonces, lo primero que hicieron a fines del siglo pasado fue literalmente quedarse con lo que llamábamos la joya de la abuela, que era los servicios públicos. Ahora vienen por el resto, es decir, el Estado, y vienen para lo que ahora en las grandes universidades del mundo, Harvard, Cambridge, están estableciendo, que es la feudalización. Es decir, transformaron en estas grandes corporaciones, en grandes señores feudales que han ingresado en el mundo y han hecho caducar a los Estados y literalmente son los que gobiernan mundialmente. Usted imagínese que cada una de las empresas que usted ha nombrado están atravesadas por acciones de medios, de grupos financieros internacionales. Varios bancos argentinos tienen intereses en medios, tienen intereses en empresas alimenticias, en empresas supermercados, tienen intereses también en medios de comunicación y esto hace que este entrecruzamiento haga que, por ejemplo, una empresa tenga el movimiento comercial en ingresos superiores a la deuda actual argentina. Entonces, esto demuestra claramente el poder que tienen. Esta feudalización hace que la idea de estos señores sea que el resto del mundo sea siervos y esclavos. Es decir, el 1% del mundo que en la Argentina está parangonado parangonado al 10% de la población argentina se ha transformado en señores feudales. Estos señores feudales, ¿qué quieren? A legalidad. ¿Qué significa? Que no haya ley que lo controle. Por eso necesitan a los Bullrich, a los Milley, a los Merconian, a la famosa libertad del mercado. No libertad para los siervos y esclavos que son el resto de la población, sino para ellos. Esa seguridad jurídica que nadie le va a imponer una constitución. Y voy a llegar a esto. ¿Qué es qué? No se puede cambiar la moneda. No se puede dejar la educación pública y no se puede atacar la salud pública. ¿Por qué? Porque la constitución lo dice. Entonces, toda la macana que salen de los dos grupos, de los dos políticos de oposición, son una mentira trasota porque no pueden hacerlo si no lo hacen a través de la violación de la constitución. Artículo 42 de nuestra constitución habla de la salud, de la comunicación, de los servicios públicos, a favor y protegiendo al consumidor. Entonces, no hay ninguna forma que se pueda establecer esas políticas que se pretenden si no es destruyendo la constitución. ¿Qué es como destruya la constitución? Con una confrontación que puede terminar una guerra civil. Es lo que quieren estos tipos porque son empleados de esas corporaciones. A ver si nos entendemos. No son candidatos a presidente. Ellos son empleados de estas corporaciones. Son empleados porque fueron a rendirle cuenta tanto a la rural como en cada una de esas reuniones. Estos dos empleados le rinden cuenta. ¿Y a quién le le rinden cuenta? A los dueños, por ejemplo, a Rectiana, a Coto, a la gente de Molinos de Esa, Molinos de Río de la Plata. Es decir, a los ganaderos, es decir, porque son fuera rural. Es decir, a cada uno de estos personajes que son las corporaciones que muchos de ellos son empleados. Por ejemplo, Fune de Río, que es un empleado. Pero son gente que al fin y al cabo están gobernando a la Argentina, a su modalidad. Y establecen a través de la Nación o como la vez pasada a EA, la CUN comunicado, cuáles son los alineamientos de gobiernos que aunque violen la Constitución anden con una motosierra o las pavadas que digan tienen que ser de acuerdo a lo que ellos cuentan. Entonces, lo que nos viene ahora en octubre, estimado amigo y más allá de estas fabulosas medidas que sacó el gobierno, es elegir entre democracia o dictadura. Es decir, democracia donde todos vivamos en un Estado de Derecho o la dictadura de estas grandes corporaciones donde vamos a terminar siendo perseguidos, sí señor, vamos a terminar siendo encarcelados y por si no se ha dado cuenta nadie, vienen por nosotros, vienen por cada uno de nosotros, aquel que tenga algo, aquel que no lo tenga será un esclavo y el resto seremos siervos. Eso es el futuro de las sociedades modernas del siglo XXI si no actuamos. Usted vio Galperín, Galperín, el dueño del mercado para el pago con nombre y apellido. Galperín recibe subsidios del Estado, es el gran planero, es el chory planero de la República Argentina, Galperín. Apoya a Mireia Gulbis y se fue a Uruguay porque acá se le está por sacar todos los planeros, toda la plata que recibe del Estado. Y estos subsidios que son a través de los técnicos que en la Argentina se hicieron la norma para que se progrese en el tema virtual, pero estos tipos lo utilizaron y lo siguen utilizando con una voracidad espantosa para perjudicar a los consumidores, para perjudicar a 47 millones de habitantes. Es decir, que 47 millones de habitantes y un grupo muy pequeño de la sociedad sean nuestros gobernantes sin elecciones. Y esto es lo que viene si no tomamos el tono por la sata y no permitimos que estos dos empleados, que son empleados del mes porque mañana pueden ser otros. Ninguno de los dos sirve para nada. Intelectualmente son de muy baja calidad, moralmente no tienen y por último son hasta lo que podríamos llamar los futuros genocidas porque en el formato que están hablando y acá no estamos hablando de religión sino de persecución. Persiguen seres humanos. Cuando una persona persigue seres humanos olvídense no hay nada para hablar de religión ni de color de piel. Estamos hablando de una persona racista supremacista que en la cual lo único que quiere es dar cumplimiento a las órdenes de sus empleadores y sus empleadores están en Aea. Aea que es un grupo de empresas superiores a la UIE que son aquellas por ejemplo que nos ponen el precio del pan para que nosotros paguemos el pan a mil mangos, un kilo de azúcar a mil pesos, un kilo de carne no podamos poner en la mesa y estos grupos son los que nos atacan. Por eso cuando ahora el gobierno ha sacado todas estas medidas empezó a usar la lapicera que hace rato que debería haber usado lamentablemente empezaron a aparecer esos juicios bárbaros a ver si la vicepresidenta tiene plata que robó o sea esas barbaridades que en un país no es un país normal porque en el mundo está pasando que lamentablemente este ataque de derecha muy criminal está generando en el mundo porque la guerra de Ucrania por ejemplo es pura y exclusivamente el ataque de derecha de estos grandes grupos. En octubre tenemos que elegir vuelvo a recalcar si vamos a vivir en democracia o si vamos a ser siervos y esclavos de esta dictadura corporativa. impecable doctor suscribo 100% todo lo que dijo solamente ratificar dos cosas muy importantes para cerrar de nuevo la nota la prestigiosa consultora ADUC de defensa de usuarios y consumidores ha registrado entonces subas canallescas y delictuales en hipermercados y supermercados con el tema del IVA y usted tiene información de que la Secretaría de Comercio va a hacer fuertes sanciones por esto es así es otro récord inclusive ayer el encargado de la AFIP lo dejó entrever en un reportaje que han hecho en la televisión de que van a tomar medidas porque a ver no le quitan ni le sacan impositivamente a nadie nada entonces esto es una barbaridad que un beneficio que el Estado el Estado le está dando claro lo que quieren hacer es que no se note que el Estado lo beneficia al pueblo al pueblo no a ellos por eso hablo de la legalidad es decir no quieren que el pueblo se vea beneficiado quieren que sigamos siendo esclavos cuidado 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 veamos eduquemos a nuestros chicos esos chicos que salen corriendo a votar a Minay aprendan murieron murieron 30 mil personas en el 76 40 en una plaza en el 2001 y estaba esta señorita Bullrich en aquel momento como gobernante en el año 30 hubo cientos de millones de muertos por las mismas políticas económicas que sale con la motosierra a decir señores cuidado no entendamos perfectamente primero están las personas y estas medidas son para eso inclusive ese 15% que le quieren cobrar y el 7% a las multinacionales se está hablando en todo el mundo porque después de la pandemia todas estas empresas han vaciado al mundo mire hay que recalcarle a la gente esto todas estas empresas de ganar 10% al 15% de estructura de costo de ganancia en la década 70 80 y 90 ahora están en el 100 y 150% es decir nos están robando nos están robando las ganancias que han tenido Coto Arcor La Serenísima Dehesa son multimillonarias las ganancias que han tenido las empresas automotrices jorrobando a la gente con el tema de las cuotas de los círculos cerrados de ahorro las ganancias que han tenido de comunicaciones que no podemos hablar esas empresas han tenido ganancias de mil y dos mil millones de dólares anuales que son el grupo Clarín y Telefónica que a su vez tienen acciones en alimenticia señores tenemos que terminar con esto y esto no es un inverno Bueno Osvaldo tengo entendido que Arcor acaba de distribuir dividendos es decir ganancias para sus asociados de más de 15 mil millones de pesos ¿no? Pero señores es la plata esa es la nuestra esa es la nuestra esos chones planeros viven a través de nosotros de los trabajadores de Arcor y de cada uno de los carados que fuimos a comprar de las cosas que tiene el 75% de la industria alimenticia a ver si lo entendemos esos son los choriflaneros no la gente que trabaja en los hospitales o en los ministerios esos son los choriflaneros ahí están los planeros porque una cosa es ser planero por 100 pesos y otra ser planero por 15 mil millones de pesos por 2 mil millones de dólares vamos muchachos me parece que se están llevando la comida de la boca de los argentinos a ver si nos entendemos y nos quiere poner 12 empleados para poder seguir ordeñándonos ¿me entiendes? 12 empleados para ordeñándonos clarísimo doctor ojalá esta nota replique mucho en todos lados sabemos que no va a salir ni en Clarín ni en la Nación Man ni en ningún lado de eso pero por lo menos un granito de arena que uno va ayudando poniéndolos a ustedes al aire le agradezco mucho la nota por favor al contrario gracias a usted un abrazo grandote saludos a todas a todos gracias doctor el presidente de ADUC Asociación de Usuarios y Consumidores el doctor Osvaldo Bazano me gusta llamarlo siempre porque no tiene no está casado con nadie no tiene pelos en la lengua y son de los que defienden verdaderamente a lo que se supone que en una economía capitalista y de mercado a la cual uno adcribe pero de qué manera ¿no? se supone que usted escuchó eso el consumidor en la economía capitalista es el rey el rey es el consumidor el cliente siempre tiene la razón y toda una serie de cuestiones más bueno con estos señores de los grupos concentrados absolutamente miopes con una ambición desmedida bueno ahí lo tienen ¿no? el verdadero rey son los grupos concentrados no el consumidor y no el consumidor